Le damos la bienvenida entonces a esta nueva jornada de actualización sobre normativa organizada por la Comisión de Normativa de Cooperar. En este caso vamos a revisar, como hacemos habitualmente, las últimas resoluciones aprobadas. Tenemos previsto revisar dos resoluciones en esta reunión. Probablemente hagamos una reunión más antes de fin de año. Pero en este caso vamos a revisar la resolución 3866 del 2023. Sobre el tema del ajuste por inflación de las cuotas sociales. Y la resolución 3867 del 2023 sobre el tema de capital proporcional. Como verán, dos resoluciones que se aprobaron en la misma reunión de directorio. Para esto hemos convocado, nos van a dar una mano el contador Mazón y el doctor Crajoña. Y sin mucha más introducción, le vamos a invitar entonces al contador Mazón a comentarnos sobre la resolución 3866 del 2023. Para los que no conocen, el contador Mazón es miembro destacado de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. Contador de mucha experiencia en la administración de cooperativas, vinculado también a la Universidad Nacional del Sur. Y consejero honorario de cooperar. Contador, lo escuchamos. Gracias, César. Bueno, vamos primero a tratar de compartir pantalla, si es posible. Entiendo que podés hacerlo, si tenés algún problema, me dices. Bueno, ustedes me dirán si se ve la presentación. Perfectamente. La resolución 3866 de este año a la que se refería César está vinculada al tratamiento del ajuste de capital. Es una resolución aclaratoria y vamos a comentar cómo surge y un poco la historia del tema. ¿Ustedes me están escuchando bien? Perfectamente. Bueno, quiero decir también que ustedes van a ver que es un PowerPoint de no muchas diapositivas, pero con bastante texto, porque la idea es luego enviarlo a los participantes que les pueda servir como ayuda a memoria para la aplicación, en su caso, de estas normas. Bueno, la resolución técnica 24, que fue la primera vez que salieron normas sobre exposición contable y procedimiento de auditoría para las cooperativas, ya tiene bastante tiempo de vigencia. fue aprobada por el INAES a través de la resolución 247, la clásica resolución 247-09 del 2009, del 18 de marzo. Esta resolución había surgido de un trabajo a lo largo del 2008, no solamente de los miembros de la federación, los miembros técnicos de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, de la FAPSE, sino también de funcionarios del INAES y fundamentalmente de los especialistas del movimiento cooperativo. Nosotros, concretamente, en ese momento, tenemos que reconocer que no nos detuvimos en analizar las disposiciones de la RT24, referidas al ajuste de capital, porque en aquel entonces estaba discontinuada la indexación de los estados contables. Ustedes recuerdan que, primero, en la época de Cavallo, cuando se implementó la convertibilidad, se prohibió la indexación, luego se abrió una ventana de tiempo allí en el 2002, del 2002 al 2003, un año prácticamente, donde se pudieron indexar los estados contables, y después se volvió a dejar sin efecto la indexación por unos cuantos años. Justamente, una década después, la ley 27.468, una década después de la RT24, que se publicó el 4 de diciembre del 2018, la ley 27.468, a esta me refiero, dispuso que la prohibición de indexar que establecía, desde aquel recordado 28 de marzo del 91, la ley Cavallo, en la época de Menem, que no iba a ser aplicable a los estados contables. Seguía para muchos otros casos que se prohibía la indexación, y creo que todavía está vigente la norma, pero para los estados contables se dejaba sin efecto. Entonces, el INAES, por una resolución de marzo del 19, la 4.19 de ese año, dispuso que en los estados contables de las cooperativas tenía que aplicarse, debía aplicarse, la RT6, la resolución técnica que habla de los ajustes por inflación. Y había que hacerlo en forma obligatoria, para todos los cierres, a partir del 31 de marzo del 19 inclusive, y de manera adaptativa, desde los cierres del 31 de diciembre del 18. Muy bien. El artículo sexto, del anexo de esa resolución, en el anexo de esa resolución, estableció que los importes de la cuenta ajuste de capital al cierre de cada ejercicio podrían ser capitalizados a los asociados de las cooperativas, total o parcialmente, si lo decidía la asamblea. Pero en ese caso, la capitalización tenía que observar el procedimiento indicado en el punto 5.4 de la RT24. ¿Qué decía ese punto 5.4 de la RT24? Decía que el ajuste de los asociados que se retiraban antes del cierre del ejercicio tenía que ir a la reserva especial. Lógicamente, para que no se lo llevara otro asociado. Bueno, también decía que la capitalización del ajuste se iba a asignar en proporción al capital de cada asociado, de cada asociado vigente en ese momento, ¿verdad? Otro tema era que la capitalización debería constar en el orden del día de la asamblea. Es decir, que por aquello de que las asambleas no pueden resolver en ningún punto que no esté en el orden del día, este tema de la capitalización tenía que ser concretamente un punto del orden del día. o una parte de un punto del orden del día. Y un último tema, y que yo lo puse en amarillo, porque sea hincha de boca, que no lo soy, sino que se disponía que la asamblea si la asamblea no capitalizaba o lo hacía en forma parcial, los importes que no resolvía capitalizar tenían que mantenerse en la cuenta justa de capital. ¿Y por qué lo resalto? Porque, siguiendo con un acerto futbolístico, recordamos a Maradona que ellos se nos escapó la tortuga y a nosotros se nos escapó la tortuga. porque mantener viva la cuenta justa de capital, incrementándola con el ajuste del ejercicio no capitalizado, es decir, en forma constante, mantenerla allí abierta, representaba una invitación para que nuevos asociados pudiesen en el futuro beneficiarse con el ajuste que correspondía a otros más antiguos. Porque si la norma decía que se hacía en proporción al capital de los asociados, bueno, los más nuevos se iban a beneficiar más que los antiguos, que habían, de alguna manera, contribuido con más importe a esa cuenta justa de capital, que no se había capitalizado en su momento. En diciembre del 2020, la FAPSE emitió la RT51, que es la que está vigente en este momento, que lo llama nuevo texto del RT24. Y fue así, en ese momento, cuando la empezamos a aplicar, que sobre la base de la experiencia que habíamos cosechado en la indección de los estados contables, que, como dijimos anteriormente, ya hacía un tiempo o que lo estábamos aplicando, ya sea optativa o obligatoriamente, desde 2019, nos dimos cuenta que había varias cosas que no nos cerraban en la RT51. Y entonces, que además hay que reconocerlo, no se nos dio participación a los representantes del movimiento cooperativo. Pese a haberlo planteado en su momento, la FAPSE no nos llamó como en el 2008, a trabajar en conjunto con sus técnicos y con los técnicos de Linaes en la elaboración de esta norma, como había sido en la RT24. Entonces, le dijimos a Linaes, hay muchas cosas que no nos gustan. Le planteamos varias observaciones y le pedimos no la apruebe, porque previamente hay que hacer modificaciones. esta circunstancia nos permitió que se tomara contacto, Linaes tomara contacto con las autoridades de la FAPSE, es decir, fundamentalmente con Ciencia, que es el Consejo Laborador de Normas de Contabilidad y de Auditoría de la FAPSE, y pudimos hacer discutir el tema de la RT51, es decir, fundamentalmente los temas donde no estábamos de acuerdo, a través de una enriquecedora discusión por Zoom, en la que, entre otros, participamos el doctor Craconia y el que habla. Bueno, ¿qué pasaba en materia de ajuste de capital? que es el tema que estamos tratando hoy, había otras diferencias que se pudieron zafar, pero en materia de ajuste de capital que mantenía el texto de la RT24 con esa circunstancia que les decía de facilitar en el futuro que asociados nuevos se beneficiaran de lo que habían contribuido los asociados anteriores, llegamos a un punto de equilibrio, un punto de equilibrio porque ellos decían la cuenta de ajuste de capital tiene que quedar en el rubro de aporte de los asociados y nosotros les decíamos si no se capitaliza tiene que ir a reserva. Bueno, llegamos a un punto de equilibrio y que fue incluido este punto de equilibrio entre las modificaciones que sufrió la RT51 que fueron dispuestas por resolución 1063 del año 21 de la mesa directiva de FASE. ¿Por qué? Porque el INAES la aprobó la RT51 con modificaciones y la gente de FASE no tuvo otro remedio que aceptar esas modificaciones y lo hizo a través de una resolución de mesa directiva de la FASE. El ajuste de capital que anualmente la asamblea no decide capitalizar debería mostrarse y ahí fue donde transamos en la nueva cuenta ajuste de capital irrepartible. Es decir, ¿ustedes quieren que quede en la cuenta ajuste de capital? Sí, pero vamos a llamarlo ajuste de capital irrepartible. ¿Por qué? Porque eso tiene que tener las mismas consideraciones que las reservas de las cooperativas. Si la asamblea que tiene que tratarlo obligatoriamente en cada oportunidad que la asamblea ordinaria analiza los estados contables anuales tiene que decidir qué hace con el ajuste de capital. ¿Lo capitaliza totalmente? ¿Lo capitaliza parcialmente? ¿O no lo capitaliza? Bueno, si no lo capitaliza al PIS te perdiste. Directamente eso ya no se puede capitalizar más y si no lo quieren mandar a reserva para mantener digamos en moneda homogénea el aporte de los asociados mantengámoslo dentro del aporte de los asociados pero como ajuste de capital irrepartible. Es decir que el estado de evolución del patrimonio neto el aporte de los asociados en moneda de cierre tiene tres columnas. Por un lado las cuotas sociales de capital en segundo lugar el ajuste de capital del ejercicio que es lo que tiene que resolver la asamblea y una tercera columna que es el ajuste de capital irrepartible que es lo que las asambleas anteriores resolvieron no capitalizar. Por lo tanto quisiéramos digamos comentar que todo este problema especialmente a partir del 2019 generó una cantidad de actitudes distintas en cada una de las cooperativas y fundamentalmente muchas preguntas muchas dudas que le transfirieron al INAES cuando nos hicieron ese comentario los funcionarios del INAES que estaban llenos de preguntas sobre el tema dijimos bueno vamos hay necesidad de sacar una resolución aclaratoria y esa resolución aclaratoria es la que estamos comentando hoy que es la 3866 que fue publicada recientemente en el boletín oficial del 28 de septiembre y vamos a hablar de qué dice esa disposición vamos a seguir un orden secuencial lógico que no es exactamente el que tiene la resolución pero que podemos resumir en los siguientes cuatro puntos lo primero que dice la resolución es que no lo dice primero lo dice último pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al producirse dentro del ejercicio el retiro de un asociado el importe de la cuenta ajuste capital irrepartible que generó ese asociado debe imputarse a la cuenta reserva especial ¿por qué? porque el asociado se fue y ya en el ruro aporte de los asociados no puede estar el aporte de alguien que ya se retiró se retiró cobró sus cuotas sociales de capital a valor nominal como dice la ley y lo que fue lo que no se le capitalizó en su momento y que a él le corresponde tiene que ir a reserva especial entendemos que eso se hace con fecha valor de cierre del ejercicio anterior porque si no se distorsionaría el ajuste por inflación entonces ese es el primer punto tenemos que antes de de nada ver quiénes se fueron al ejercicio y depurar la cuenta de ajuste de capital irrepartible para mandar a reserva lo que a él le correspondió lo que él generó de esa cuenta de ajuste de capital el segundo punto es que cada asamblea ordinaria debe incluir en su orden del día el destino a dar al ajuste de capital del ejercicio en consideración que es un tema que en la mayor parte de las cooperativas no se venía aplicando es decir que no se trataba o si se trataba no se ponía en la orden del día y entonces estábamos digamos en colisión con las normas de la ley que dice que concretamente todo lo que se delibera fuera del orden del día no sirve en una asamblea entonces frente a esa circunstancia que se dejó claro que en el orden del día de cada asamblea ordinaria tiene que figurar el destino a dar al ajuste de capital no es necesario que sea un punto específico por ejemplo el punto de la asamblea que dice consideración de la memoria estados contables informe del síndico informe del auditor etcétera también puede este tomar en cuenta el destino del ajuste de capital como puede tomar en cuenta también el destino del excedente es decir puede ser todo un punto lo vinculado a la memoria y los estados contables que no tiene que ser un punto específico tiene que estar dentro del orden del día no como punto único no es necesario que sea punto único pero el destino del ajuste de capital del ejercicio tiene que estar obligatoriamente en el orden del día de asamblea el tercer punto es que el importe del ajuste de capital que la asamblea no capitalice debe destinarse a la cuenta ajuste de capital repartible que se mantendrá en el rubro capital social para expresar en una homogénea el aporte de los asociados pero con la misma naturaleza de las reservas cooperativas es decir se cristaliza acá ese acuerdo al que llegamos con la FAPSE y que luego justamente permitió la modificación del RT51 de que si lo mantenemos como aporte de los asociados pero los asociados no se lo pueden llevar porque si no se resolvió en la asamblea que corresponde va a capital repartible y tiene la misma naturaleza que las demás reservas y el último punto que merece comentarse de la resolución es que de haberse omitido dar destino al ajuste de capital o decidido no capitalizar es decir que la asamblea no lo trató o decidió lo trató y decidió no capitalizarlo en todo o en parte los importes que se mantenían en la cuenta ajuste de capital deberán ir a ajuste de capital repartible es decir lo que no se hizo hay que hacerlo previo lógicamente traslado a la reserva especial de los referidos de los importes de ajuste de capital referidos asociados que se retiraron antes de cada cierre de ejercicio es decir que se pone en definitiva en orden los números de cada cooperativa con esta con esta norma todo lo que se omitió hay que solucionarlo hay que mandarlo lo que no se capitalizó a ajuste de capital repartible pero previamente hay que depurarlo de los importes que correspondían a los asociados que se retiraron antes del cierre de cada uno de estos ejercicios desde el 2019 para acá vale decir que estos son digamos en resumidas cuentas lo que decide la resolución 3876 fundamentalmente es una resolución aclaratoria como la misma norma lo dice para poner blanco sobre negro en un tema donde las cooperativas han actuado de distintas maneras y fundamentalmente había muchas muchas dudas sobre cómo manejarse este sería concretamente la parte sustancial de la resolución 3866 y vos dirás César si hacemos una ronda de preguntas en este momento o no primero te invito a que no compartamos más si no vemos las caras muchas gracias Rubén muy ordenada la presentación sobre todo porque un tema que no es difícil pero sí embarullado entonces de alguna manera has ayudado a ordenarlo pero bueno invitar si alguno tiene alguna alguna pregunta insisto que es un tema embarullado así que no no tengan ninguna ninguna temor en hacer la pregunta que ustedes quieran si no han entendido algo porque porque realmente a veces parece un trabalengua si quieren hacerlo simplemente abran el micrófono y hagan la pregunta no somos demasiado y supongo que no César se dice en estos casos si no hay preguntas o no se entendió nada o se entendió todo quería hacer una consulta mi nombre es Andrea González somos de La Pampa de General Pico por Corpico la pregunta era digamos en definitiva si antes no se venía registrando el ajuste de capital que se vaya capitalizando si o si todo lo anterior quedaría automáticamente en ajuste de capital irrepartible efectivamente vuelvo a decir ese ese dicho alpiste perdiste lo que no hiciste tenés que hacerlo si no resolviste en la asamblea que correspondía capitalizar el ajuste de capital ahora ya no se puede cada cada al aprobarse los estados contables sí o sí hay que aprobar el destino en el ajuste de capital y las normas lo decían ya desde la RT24 lo que pasa es que como no teníamos una gimnasia en materia de ajuste por inflación durante tantas décadas bueno habíamos perdido un poco el ejercicio de esta normativa pero ya desde la RT24 decía que cada asamblea tenía que resolverlo bien gracias Dante quería hablar me parece de César sí pero solamente para enfatizar algo que señalaste Rubén durante tu muy didáctica exposición de este tema que es un poco complejo a primera vista lo has diseccionado de tal manera que resulta perfectamente comprensible y permite determinar claramente cuál es el objetivo de esta resolución aclaratoria del INAES el énfasis que quería poner consistía en remarcar que el INAES en virtud del artículo 39 de la ley de cooperativas tiene asignadas facultades específicas para resolver en materia de la presentación de estados contables de las cooperativas de manera que lo que hace la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas en esta materia es algo que en principio sirve de base por su elaboración técnica pero tiene que tener la sanción del INAES para en definitiva ser aplicable de las cooperativas este mecanismo es el que ha permitido realizar los ajustes que muy bien señalaba Mazón para adecuar correctamente las disposiciones de en un caso la RT24 y ahora la nueva resolución sobre estados contables a lo que es la naturaleza propia de las cooperativas de manera que incluso contando con la buena voluntad que manifestaron los representantes del gremio profesionales de Ciencias Económicas en esta materia se pudo llegar a una solución adecuada que de todas maneras satisface tanto los aspectos técnicos de la profesión contable como los aspectos específicos de la naturaleza cooperativa sobre los que tiene que pronunciarse el INAE en definitiva ahora con esta resolución aclaratoria viene a quedar todavía más diáfano el asunto como para que las cooperativas sepan exactamente a qué atenerse en esta materia creo que a partir de ahora está claro qué es lo que se debe hacer qué es lo que señalaba Mazón en esos cuatro últimos puntos de su exposición que deben tenerse en cuenta tanto en la elaboración de los resultados contables como en el temario que la asamblea tiene que resolver al respecto gracias sí a propósito de este comentario que hace Dante yo quiero contar algunas algunas anécdotas que hemos vivido en el último tiempo en esta en esta materia la gente de la profesión se dio cuenta que habían cometido digamos una imprudencia a no haber permitido que los profesionales que trabajamos en el ámbito cooperativo participáramos de la RT51 y justamente tuvieron que aceptar todas esas modificaciones que le imponía el INAE sin modificar la RT51 pero de alguna manera quien se quema con leche dice que ve la vaca que llora cuando ahora están trabajando en la RT54 que va a unificar todas las normas de contabilidad en una sola para que no haya tanta maraña de normas justamente es de aplicación para todas las empresas etcétera menos para las cooperativas no se quisieron meter en el tema de las cooperativas porque saben que no conocen la problemática cooperativa y justamente la ley en el artículo 39 le da esa prerrogativa de decidir cómo se presentan los estados contables de cooperativas al INAE porque es el organismo específico que conoce la circunstancia de una empresa la cooperativa que es una empresa diferente de las demás entonces si uno no está metido dentro de una cooperativa no conoce los principios cooperativos se encuentra que no se pueden aplicar así lisa y llanamente las normas elaboradas para empresas lucrativas y este tema es un tema muy importante porque hoy que estamos en la época de la motosierra de que de los 22 ministerios vamos a pasar a 8 y que vamos a eliminar reparticiones públicas etcétera ojo que el INAE tiene una dentro de las funciones tiene una muy importante que se le da la ley de cooperativas es que de legislar sobre de alguna forma especialmente en materia contable sobre temas que son muy especiales por la naturaleza específica de las cooperativas creo que esto es un tema que hay que resaltar porque si no nos vamos a encontrar como allá en el año al comienzo del año 19 discutiendo con los funcionarios del INAE que no conocían el tema y que querían aplicar las normas de la inspección general de justicia en materia de cooperativas que querían que los excedentes de las cooperativas cuando hacían el retorno no tenían que ser los que figuraban en el balance de la cooperativa sino actualizados al día que se lo iban a distribuir a los asociados esos retornos e intereses entonces ese tema discutimos bastante de acuerdo que se llamaba contador Brolchi el funcionario a cargo del tema hasta que entendieran que lo cooperativo no es igual a empresas donde el titular del capital es además titular del patrimonio neto de la empresa las reservas en una sociedad anónima son digamos apropiables por el dueño del capital en las cooperativas no lo son y además también el dueño del capital es el dueño de los resultados no asignados en la cooperativa los resultados se distribuyen de la forma que dice artículo 42 de la ley y no al dueño del capital que a lo sumo puede recibir un interés limitado creo que estos temas son importantes para saber que estamos en un mundo un poquito distinto al de las empresas digamos de tipo lucrativo las empresas general como también lo estamos con muchas diferencias con otras entidades no lucrativas como es el caso de las mutuales asociaciones etcétera donde no existe un capital de los asociados muy bien muchas gracias Rubén Mariano creo que querías hacer una pregunta un poquito porque me generó ahí una duda doctor cuando usted mencionó el tema de colocarlo como un punto en el orden del día es válido porque he visto en algunas cooperativas que muchas veces se hace el orden del día y se copia el del año anterior etcétera etcétera y no se ha puesto el punto si vale vale o alcanzaría al tratar el balance el estado de resultados el informe del síndico y que ahí se exprese el destino del ajuste de capital o si concretamente en ese punto como se ha puesto en alguna se pone normalmente hay un puntito que dice destino del ajuste de capital si por eso Mariano yo comentaba que digamos la obligación es de que tiene que estar en el orden del día de la asamblea para que sea válido su tratamiento pero no tiene que ser un punto específico del orden del día puede estar pero sí nombrado dentro de ese punto global que es consideración de la memoria estado contable informe del síndico informe del auditor etcétera y destino del ajuste de capital como se pone también destino en el caso que exista del excedente de la cooperativa perfecto bueno muy bien si no hay ninguna otra pregunta pasamos entonces a la segunda resolución que vamos a revisar hoy la resolución 38 67 que está vinculada al tema del capital proporcional en este caso va a estar a cargo la presentación del tema por el doctor Cracoña especialista de derechos cooperativos de mucha trayectoria que todos conocen no vamos a abundar mucho más Dante te escuchamos gracias Carlos no tengo un powerpoint como el que tan adecuadamente preparó y desarrolló el contador mazón así que simplemente me valdré de la exposición oral para referirme a cuál es el significado de esta resolución que lleva el número siguiente al que tiene la que expuso anteriormente el contador mazón pero tiene en común con ella la característica de hacer una resolución aclaratoria es decir de aquellas que no crean una situación normativa nueva sino que en todo caso lo que hacen es referirse a una situación existente y hacerla más explícita es decir aclararla como bien se desprende de de la designación de estas resoluciones y de su texto especialmente en el artículo primero de cada una de ellas como todos conocen la cooperativa es una empresa y el contador mazón lo dijo claramente es una empresa diferente esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos estos temas porque de otra manera ahí sí se producen confusiones una primera confusión común es la de negarle a la cooperativa el carácter de empresa hay gente incluso funcionarios y organismos del estado que consideran que las cooperativas no son empresas esta es una primera confusión que deriva de la afirmación o la creencia de que la empresa necesariamente persigue el lucro como las cooperativas no persiguen lucro por ende no son empresas esa es la conclusión simplista a la que se arriba y que deriva de una confusión con la toda vez que la empresa es una organización de factores de la producción pero esa organización de factores de la producción se realiza con uno u otro objetivo el objetivo común que se le asigna a las empresas en general es el de producir lucro pero la empresa también puede estar constituida para servir otro propósito como es el de brindar un servicio que es el caso de la cooperativa es decir la cooperativa puede reivindicar legítimamente la caracterización de empresa esto es fundamental tenerlo claro para evitar las confusiones frecuentes en esta materia y surge no de una interpretación simplemente surge de la propia definición de cooperativa que tiene establecida la alianza cooperativa internacional en una declaración sobre la identidad cooperativa que contiene la definición de estas entidades los valores sobre los que se asientan y los principios que debe observar para merecer efectivamente esa denominación y la definición comienza por decir que es una asociación libre y voluntaria de personas que se agrupan para resolver sus necesidades comunes mediante una empresa de propiedad conjunta democráticamente administrada de manera que en la cooperativa el elemento empresa es parte de su estructura integra la noción conceptual de la cooperativa como tal y siendo una empresa coordina factores de la producción uno de los cuales es el capital de manera que para la cooperativa la necesidad de capital es igual que en la de otras empresas no puede existir una cooperativa que no esté constituida de esta manera es decir como organización de factores de la producción porque dejaría de ser empresa pero es una empresa diferente una empresa que se constituye para servir a la solución de las necesidades de sus miembros ahora bien siendo así en la empresa cooperativa tiene que existir el capital pero con un sentido instrumental para el objetivo que ella persigue que es brindar el servicio a los asociados no para producir un una ganancia un beneficio que acreciente el valor de las inversiones de los miembros que ese es el objetivo de la sociedad de capital invierte para aumentar el capital invertido para generarle el nuevo valor ese es su sentido en la cooperativa tiene otro sentido pero la misma necesidad es una empresa pero una empresa diferente como muy bien la ha caracterizado antes de ahora ya el contador mazón en distintas oportunidades ahora bien lo que se advierte claramente es que por la naturaleza de la cooperativa la constitución la formación del capital presenta algunas dificultades que no existen normalmente en la empresa lucrativa la empresa lucrativa se aporta todo lo que sea necesario para generar el beneficio que aumente el valor de la inversión entonces no hay necesidad de predicar la necesidad de capitalizarla eso va de suyo porque es de su propia esencia en cambio la cooperativa como lo que puede es brindar un servicio no se advierte esa necesidad real que existe de contar con el capital adecuado porque ese capital no se remunera en función de los beneficios o excedentes que se obtengan sino que tiene un interés limitado es decir que no presenta atractivo la inversión de capital en una cooperativa nadie invierte en una cooperativa para obtener ganancias entonces es difícil generar el capital necesario por otra parte tampoco contribuye a estimular la inversión de capital en la cooperativa la circunstancia de que cualquiera sea el monto de capital que se aporte todos los asociados tienen siempre un solo voto cosa diferente de la sociedad de capital donde el voto que tienen los que le integran es estrictamente proporcional al capital aportado entonces más aporte de capital más capacidad de decisión en la cooperativa esto no ocurre porque siempre el valor aunque aumente el valor de capital el voto con que participa cada uno es igual al de los demás es decir un solo voto de manera que en las cooperativas el problema del capital es un problema serio primero es necesario contar con él segundo no hay incentivos evidentes para lograr ese aporte de capital cuando se elaboró la ley 20.337 y en esto dio exactamente la línea que tenía su antecesora la ley 11.388 la situación era exactamente así no había estímulos similares a lo de la sociedad de capital para la inversión de capital en la una de las formas que se consideró que podía ser apta para provocar que los asociados hicieran esa inversión necesaria de capital en las cooperativas consistió en el reconocimiento expreso de la posibilidad de establecer un sistema de capitalización proporcional ¿qué significa esto? que cada asociado aporte capital en proporción al uso que hace de los servicios un uso que puede ser real o que puede ser potencial real cuando efectivamente el asociado opera con la cooperativa potencial cuando la cooperativa tiene que hacer inversiones para brindarle el servicio al asociado aunque este no lo utilice pero la cooperativa lo tiene que tener a su disposición en consecuencia la inversión de la cooperativa tiene que realizarse por eso es que la proporcionalidad del capital debe establecerse en función del uso real o potencial de los servicios esto fue introducido en una norma específica que es la del artículo 27 de la ley de cooperativa tal vez no hubiera sido necesario ponerlo en forma expresa toda vez que antes de la sanción de la nueva ley de cooperativa que cumplió este año 50 años de vigencia ya existían algunas experiencias de capital proporcional que habían dado muy buen resultado va a decir que no inventó la ley de cooperativas la capitalización proporcional sino que reconoció que esta experiencia que ya existía en el movimiento cooperativo nacional era una experiencia valiosa y que se podía difundir mediante el mecanismo de autorizarla de manera expresa la anterior ley de 11.388 no decía nada sobre el partido no lo prohibía ni tampoco lo autorizaba expresamente entonces se consideró conveniente ponerlo de forma expresa como una autorización diciendo que el estatuto podrá establecer un mecanismo de capitalización en proporción al uso real o potencial del servicio de manera que la ley incorporó un mecanismo que es el que nosotros ahora tenemos en cuestión y sobre el cual versa esta resolución de 1867 el mecanismo del capital proporcional está arreglado en la ley en tres renglones no hay un desarrollo amplio de este tema porque es un tema que tiene que aplicarse a cada circunstancia es decir en cada cooperativa conforme con un principio básico la proporcionalidad en relación con el uso de los servicios ahora esto según la naturaleza del servicio propio de cada cooperativa puede variar y por eso la ley no entra en esa materia digamos así reglamentaria de establecer como será en la cooperativa agraria como en la de provisión como en la de consumo como en la de servicios públicos etcétera la ley simplemente autoriza que el mecanismo se aplique y lo hace de una manera expresant así que se discutió en aquel momento y lo dice la exposición de motivos este debería ser un mecanismo obligatorio en todas las cooperativas vale decir que por una razón de equidad cada uno aporte el capital que la cooperativa necesita para brindarle el servicio esto parecería ser de una de un rigor lógico incontrastable si demando más servicios a la cooperativa necesariamente debe aportarle más capital para que esté estrechada con sus inversiones activos o circulantes etcétera necesarias para brindarme el servicio pero se consideró que establecerlo de manera obligatoria podía ser no conveniente y dejarlo en cambio librado a que cada cooperativa lo decida vale recordar que en el año 95 cuando una comisión que designó el INAES que era el INAC en aquel momento estudió un posible proyecto de reforma de la ley de cooperativas este tema se trató de la siguiente manera se modificaba el artículo 27 diciendo que en las cooperativas se aplicaría el sistema de capitalización proporcional salvo que el estatuto disponga de otra manera vale decir que en principio regía la capitalización proporcional según el proyecto y la cooperativa podía dejarlo de lado si en su estatuto no lo contemplaba pero esto evidencia que la preocupación por dotar a la cooperativa de mecanismos de capitalización idóneos es una preocupación que viene de mucho tiempo y que no se ha superado entonces el capital proporcional se trata de una herramienta que parecería adecuada para salvar esta insuficiencia y de hecho las experiencias que se han realizado en distintas cooperativas que lo vienen aplicando algunas de ellas hace muchos años así lo demuestra ahora bien con la inclusión del tema de la ley se ha difundido y hay muchas cooperativas que lo han ido adoptando en cada caso según lo que disponen sus propios estatutos de acuerdo con el objeto social específico de la cooperativa lo que debe quedar claro es que este es un aporte de capital no es el pago de un servicio son dos ítems diferentes que en consecuencia conforme con su diversa naturaleza tienen que tener también un tratamiento contable distinto una cosa es aportar capital y otra cosa es pagar el servicio sin embargo muchas veces estos temas se confunden y hay quien cree que lo que se paga está todo metido en una misma bolsa y es lo mismo y que independientemente de cual sea su destino específico lo que se está pagando es el servicio esto es lo que trata de aclarar esta resolución 3.860 aclarar que el aporte de capital tiene una naturaleza distinta del pago del servicio uno puede decir pero esto es obvio claro que es obvio pero sin embargo se ha prestado a confusión a confusión muchas veces por parte de los propios asociados de la cooperativa y otras por parte de organismos públicos que entienden los funcionarios que entienden esto es una misma cosa que aquí no hay diferencia bueno esta resolución que dicta la autoridad de aplicación de la ley de cooperativas dentro del marco de su competencia específica tiene a poner claridad en esta materia diciendo son dos cosas diferentes una en el capital otra en el pago del servicio lógicamente como son diferentes tienen que tener también su tratamiento administrativo contable distinto y en los comprobantes una cosa irá bajo un rubro capital y otra bajo un rubro pago del servicio pero la cuestión es que aquí no se está innovando en la naturaleza de este instituto lo que se está haciendo es poner claridad acerca de cuáles son sus alcances para evitar estas confusiones que muchas veces le pueden crear problemas a las cooperativas de distintos organismos que no tienen claro de qué se trata la claridad está en la ley pero la resolución de la autoridad de aplicación tiene a servir para que esa claridad sea todavía más diáfana y que se pueda decir mire señor la propia autoridad de aplicación lo está aclarando aquí esta es la verdadera naturaleza del capital propósito y de eso simplemente se trata en esta resolución 3867 muy bien muchas gracias Dante entiendo yo quería hacer algunos comentarios sobre sobre el capital proporcional pero antes de eso me gustaría saber si hay alguna alguna pregunta algo que no se haya entendido de la de las expresiones de Dante algún comentario hola otra vez yo muy bien la pampa bueno en realidad no es una pregunta es un comentario nosotros en la pampa la mayoría de las cooperativas tienen en el estatuto una tasa de capitalización que va en todos los servicios y va con ese concepto en las facturas la tasa de capitalización se llama que es proporcional al uso de los servicios la mayoría la mayoría de las cooperativas lo tienen y es tratada como capital pero va registrado contablemente aparte del capital de los asociados aparte del capital de los asociados y este capital de quién es no 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 es de los asociados pero digamos a lo que voy es va separado contablemente para identificarlo pero después en el caso por ejemplo que un asociado se retire se lleva el capital que aportó más lo que capitalizó sí evidentemente la cuenta capital de cada asociado se integra con sucesivas partidas que comienzan con el capital que aporta el ingreso y lo que va sucesivamente aportando a lo largo de su permanencia en la cooperativa efectivamente y este mecanismo que señala la contadora suele ser común efectivamente en las cooperativas de servicios públicos porque ahí parecería que la base es bastante sencilla el que más kilovatios consume medido en pesos o más agua gasta medido en pesos bueno ese debe aportar más capital porque es necesaria una mayor inversión para orientarle ese servicio efectivamente sí inclusive en cuando en la subsecretaría de cooperativas cuando había una funcionaria que ella no sé por cuál era el criterio pero como que todos los tipos de cooperativas inclusive las agropecuarias y todo eso ella exigía que tuvieran una tasa de capitalización o sea para aceptarte el estatuto para poder hacer el inicio de la inscripción de la cooperativa ella prefería que tuviera una tasa de capitalización así que casi todas las cooperativas constituidas por lo menos en la época que ella estuvo no tienen tasa de capitalización bueno evidentemente esa funcionaria estaba en línea con lo que algunos sostienen sobre esta materia y que doctrinariamente tiene sucede pero obviamente esto entra dentro de la autonomía dentro del ámbito de la libertad propia de cada cooperativa esto no lo impone la ley el estatuto lo escogerá si quienes forman la cooperativa están de acuerdo lo importante es que entiendan que es conveniente para ellos esta ley sí, sí, sí sí, claro no que en en el polo opuesto de esta funcionaria hay otros funcionarios que plantean que en definitiva poner una tasa de capitalización y facturarla por separado pero en conjunto en el mismo este comprobante representa una especie de salto de tarifas reguladas y que de esa forma se estaría digamos violando las normativas regulatorias del Estado en materia de tarifas entonces creo concretamente que de la misma manera que hay funcionarios que no reconocen el carácter de empresas a las cooperativas hay otros que no reconocen el aporte de capital y lo plantean como una suerte de adicional al precio del servicio efectivamente este problema existe y justamente esta resolución debería servir para tratar de que esa confusión que algunos funcionarios tienen sea anticipada Alberto le mataste la mano y Mariano Alberto lo vi primero bueno Mariano por favor bueno no simplemente y acá vinculado a lo que decía Rubén recién nosotros en el sector cooperativo de la provincia de Buenos Aires eléctrico estamos teniendo una fuerte presión a través de resoluciones individuales a cada cooperativa donde están prohibiendo con el término que se abstenga la cooperativa de cobrar la cuota capital vinculado a servicio eléctrico dentro de la factura de electricidad bueno hay recursos etcétera etcétera pero sabemos que esto no el recurso no suspende el acto administrativo con lo cual ahí tenemos una cuestión bastante dificultosa lo que yo traigo aquí ahora con la acción es que uno de los temas que se plantean porque hay cooperativas que dicen no nosotros vamos a cobrar o vamos a percibir la cuota capital por fuera de la factura eléctrica arriesgándonos a que el asociado diga bueno ¿por qué voy a pagar esto? sin tener en cuenta su obligación como asociado a la cooperativa la pregunta concreta y lo que se nos está ahora poniendo difícil es a través de qué comprobante la cooperativa percibe esa cuota capital algunos dicen bueno a través de una factura a ver y algunos pensaban bueno y si le preguntamos a la FIP a ver cómo la pregunta también que yo me hago es si no es si no es una compraventa obviamente que no lo es ¿qué tiene que ver? o no es un servicio ¿qué tiene que ver la FIP como organismo para decirnos a nosotros cómo debemos percibir esa cuota capital entonces algunos por ejemplo dicen bueno vamos a hacer un cupón y esto se lo presentamos al asociado para cobrar ese incremento o esa cuota capital no sé si hay algún criterio sobre esto si se ha avanzado si ha habido alguna dificultad entonces esto lo traigo a colación porque es un tema que lo tenemos nosotros en el sector eléctrico en este momento yo no conozco que exista sobre esta materia un criterio definitivo el OCEBA en la provincia como otros organismos de Contralor en la misma jurisdicción y en otras están infisionados por varios por varios pensamientos que en definitiva no son en favor de las cooperativas el primero de ellos es que ellos entienden que en las cooperativas hay un prestador y un consumidor es decir que no hay relación entre asociado y cooperativa que no hay acto cooperativo que es lo mismo comprarle electricidad a EDESUR que comprarle a la cooperativa de TOD y no hay diferencia y tiene los mismos derechos de un consumidor frente a un proveedor y claro esto hace tabla rasa con lo que nosotros hemos venido defendiendo y con una realidad que el cooperativismo ha venido construyendo en el país mediante la participación y el apoyo de sus asociados ahora el Estado pretende destruirlo sobre texto de proteger al consumidor donde el Estado no ha estado para brindarle el servicio ahora el Estado se arroga la facultad de decirlo frente a los abusos que tienen las cooperativas esta distorsión que existe que es muy común en los funcionarios es el primer defecto el primer problema que se presenta en esta materia el segundo que no entienden que la cooperativa es una entidad de derecho privado que tiene su propia normativa independientemente de que preste un servicio público en lo cual está sujeta obviamente a las recomendaciones propias del servicio es una entidad privada que se regula por su estatuto y ese estatuto lo aprueban los asociados no los funcionarios de los EVA ni de otro lado entonces con todas estas confusiones se están provocando en las cooperativas un problema muy serio algo que se suma que los congelamientos tarifarios caprichosamente de una manera generalizada sin tener en cuenta la realidad económica que es superior a los mandatos de los funcionarios y que en algún momento hace eclosión entonces todo esto ha hecho un conjunto de situaciones que han creado serios y siguen creando serios problemas y que se hace necesario tratar de resolverlo con una práctica docente por así llamarla y judicial tratando de que sean los jueces los que entiendan esta situación porque de otra manera los excesos son de la administración son de los funcionarios tal vez resoluciones de este tipo como la 3.867 puedan contribuir a esclarecer a su señoría cuando uno tiene que presentar un recurso pero mire aquí hay un organismo que es el que específicamente tiene a su cargo la aplicación de leyes cooperativas que aclara de qué se trata y para esto podría servir entonces la resolución Alberto si no abundando en lo que dice el doctor Craconia realmente viene a clarificar una temática en el caso de las cooperativas de crédito cuando hay un aporte de capital de estas características la FIP dice que lleva IVA si está en la misma factura con lo cual estaríamos haciendo un aporte de capital con IVA y por otro lado el banco central entiende que es parte de la tasa entonces en todas las limitaciones que se imponen regulatorias en cuanto a niveles de tasa y demás una capitalización de estas características deformaría totalmente la tasa y haría que esté fuera de otras regulaciones con lo cual esto es importante independientemente de aclarar que no pueden entrar los abusos en este en esta temática pero me parece que aclara muchísimo para funcionarios de otros organismos para que comprendan la necesidad de una capitalización y que esa tiene que ser en proporción al uso que se le da al servicio simplemente esto me parece que es muy clarificadora la norma yo quería hacer un comentario digamos porque el tema de capital proporcional no se agota en tema de tasa de capitalización que lo que de alguna manera la resolución esta como se ha explicado busca aclarar un tema en el tratamiento de cuando yo recurrentemente capitalizo en el momento que estoy facturando el servicio digamos la construcción de capital la construcción de capital proporcional los mecanismos que establezco para la construcción de capital proporcional no necesariamente están vinculados a una tasa de capitalización esto yo lo vi bastante de cerca cuando trabajé más intensamente con las cooperativas agropecuarias es decir en las cooperativas agropecuarias el tema de la construcción del capital proporcional muchas veces está vinculado al tratamiento que damos a los excedentes digamos es decir a tener criterios distintos para el tratamiento de los excedentes en función del capital proporcional por ejemplo un caso que es bastante paradigmático por uno de los primeros que es la unión agrícola de Avellaneda en Santa Fe ahí en ese en ese caso una vez que se hace el balance hay excedentes repartibles esos excedentes repartibles por supuesto se distribuyen en función del uso pero después hay alguien que saca la cuenta de cuánto capital tengo en función del uso que he hecho de la cooperativa digamos por ejemplo de la comercialización de granos entonces divido el capital que tengo dividido el volumen que he comercializado y tengo cuánto capital tengo en función del volumen comercializado y entonces lo que hace la unión agrícola de Avellaneda es decir bueno todos aquellos que tengan capital un capital por sobre el promedio les voy a distribuir el capital en efectivo digamos les voy a distribuir los excedentes en efectivo y todos aquellos que estén bajo el promedio voy a capitalizar el excedente entonces estoy construyendo un sistema de capital proporcional haciendo que aquellos que ya están sobrecapitalizados no tengan que seguir capitalizando y aquellos que todavía necesitan capitalizar les capitalizo ¿se entiende? es decir yo estoy estableciendo un criterio como empresa estoy diciendo bueno tengo un objetivo de capitalización tengo claro cuál es el capital que necesito y en función de ese objetivo le estoy devolviendo el excedente en efectivo en aquellos que tengo demasiado capital y estoy capitalizando en aquellos que tengo el objetivo de capitalización es decir y esto no tiene nada que ver no es que yo le cobro una tasa de capitalización sobre el servicio sobre la comisión que cobro en la comercialización de los granos son dos temas absolutamente distintos es un criterio que yo aplico al momento de distribuir los excedentes este tipo de cosas en general he intentado muchas veces llevarlos a otras cooperativas muy particularmente por ejemplo en el caso de la cooperativa de trabajo en el caso de la cooperativa de trabajo suele ser muy común que una cooperativa de trabajo por ejemplo en el proceso de recuperación de empresa haya un grupo que haya hecho un aporte de capital importante producto que capitalizó los créditos de la quiebra y otro grupo que tiene un capital pequeño o simbólico digamos entonces eso genera una inequidad que debería uno tener mecanismos para resolverlo y eso de inequidad bueno puede ser entre otras cosas resuelta a través de bueno ver qué hacemos con los excedentes que se generan a fin de año o por ejemplo estableciendo retenciones en la remuneración que hago el trabajador capitalizándolas hasta que yo llegue a un objetivo de capitalización entonces todo eso complejiza el concepto pero me parece que lo hace complejo pero de un punto de vista interesante es decir tener en claro cuál es el capital que yo necesito efectivamente para desarrollar el servicio o para que yo pueda tener un puesto de trabajo en mi cooperativa de trabajo y establecer mecanismos que pueden ser muchos y muy variados a los efectos de construir ese capital proporcional me parece que esa es una es una es una discusión que me parece interesante y que y que por supuesto no tiene nada que ver con la con la resolución esta que estamos hablando pero me parece que es interesante para para llevarla a nuestras cooperativas y discutir el tema de capital proporcional como herramienta porque la como herramienta es una herramienta muy poderosa a los efectos de construir un sistema de capitalización previsible y equitativo pero perdón me parece que el planteo está bien lo único que tiene que estar debidamente documentado para que los socios estén al tanto de todos estos procesos en la medida que esté documentado adecuadamente que esté previsto en el estatuto y demás es es válido me parece sí efectivamente aquí la cuestión es que la diversidad de actividades de las distintas cooperativas no hace posible que la ley se refiera a cada una de ellas por eso lo que la ley hace es establecer un criterio un principio general cual es el de la permisión de sistemas de capitalización en proporción al uso real o potencial de servicios siempre que estén previstos en el estatuto y el estatuto es individual de cada cooperativa entonces la cooperativa de trabajo como bien señala Carlos puede tener en su estatuto una determinada normativa que siempre que se adecue a este principio de proporcionalidad será donia y será legal la cooperativa agraria otro la cooperativa de servicios públicos otro todos estos sistemas son válidos siempre que respeten estos requisitos pero el de la proporcionalidad y segundo el de estar establecido como bien dice Babestrelo en el estatuto de la cooperativa para que los asociados sepan a qué se están obligando esto es muy claro y el ejemplo que da Carlos me parece que es muy ilustrativo como para hacer ver que no siempre el sistema de capitalización proporcional es un porcentaje sobre el pago de la tarifa eso sí puede ser en una cooperativa que regularmente cobra una tarifa pero no en una cooperativa agraria donde obviamente uno entrega la producción una vez por año y es distinto del sistema de liquidación cuando le van a pagar la mercadería entregada y creo que sí que se pueden establecer mecanismos por ejemplo un mecanismo para suscribir el capital ese mecanismo tendría que estar en función de la necesidad de capital que el estatuto tiene que determinar qué rubros del balance son los que se toman en cuenta para determinar la necesidad de capital cuáles son las inversiones o los circulantes etcétera que se toman en cuenta de manera que la cooperativa anualmente determina su necesidad de capital esa necesidad de capital se prorratea entre los asociados en proporción a los servicios utilizados que puede ser hecho no sólo en el año del ejercicio que se cerró sino en cuatro o cinco años anteriores como para que haya una ponderación de las diferentes alternativas que pudo haber tenido en la sociedad de su operatoria con la cooperativa entonces ese promedio de varios años ayuda a que sea más equitativa la distribución de la necesidad de capital esto en cuanto a la en cuanto a la necesidad de capital respecto de lo que significa la suscripción pero después hay que ver cómo se integra y la integración también puede tener distintos mecanismos uno que parecería bastante obvio es decir bueno no se devuelven excedentes ni se acreditan en cuenta sino cuando está satisfecha la necesidad de capital previamente determinada y entonces el excedente anual no se le acredita ni se le paga en efectivo al socio sino que se le acredita su cuenta capital hasta que cubra esas necesidades y hasta puede haber otro mecanismo de decir bueno si en un plazo de cierto número de años no cubre esas necesidades se le irá debitando en su cuenta una proporción como para que ese número de años cubra el capital que debe integrar de manera que estos este sistema da para un análisis y una ponderación muy circunstanciada en cada caso creo que lo que aporta Carlos es muy valioso en el sentido de decir bueno esto no es tan simple como por ejemplo pongamos un porcentaje sobre las liquidaciones porque no siempre existen es distinto y aquí creo que vale la pena tener en cuenta las características propias de cada cooperativa si me permiten creo que trae a la a la palestra la necesidad que lo dijo el doctor Craconia también y que me parece que es la base de todo esto que primero está sacando esta posibilidad de utilizar esta herramienta que sería el capital proporcional pero otra herramienta que es la pata que es necesaria que tiene que haber planeamiento estratégico para ver cuáles son las necesidades de capital y cómo voy a trabajar y cómo voy a trabajar con ese capital proporcional es importante porque la norma esta está sacando a la luz un hecho que era una debilidad manifiesta de las cooperativas y que a veces se hacían capitalizaciones y sin contar con la herramienta clara y traer confusión en determinadas cuestiones como ser temas impositivos temas de fiscalización etcétera etcétera así que bueno creo que bienvenida la norma Rubén perdiste la palabra si yo quiero justamente decir dos cosas primero que el artículo 27 es sabio en el sentido de ser flexible y dar la posibilidad de que cada cooperativa vía estatuto adecue la forma de capitalizarse yo tengo dos ejemplos muy distintos en estatutos que he trabajado y que concretamente se llevaron a la práctica con muy buen resultado uno es una cooperativa agraria el estatuto dice concretamente que para asociarse hay que suscribir X cantidad de cuotas sociales y comprometerse a integrar las que surjan de otro artículo donde se habla del capital proporcional y es otro artículo que es lo que dice dice concretamente que anualmente la asamblea ordinaria determinará las necesidades de capital de la cooperativa teniendo en cuenta cuáles son la situación actual desde su patrimonio y cuáles son las perspectivas o planes futuros de crecimiento de la entidad y deja al consejo de administración la aplicación de ese capital proporcional sobre la base del uso real o digamos potencial o real de los servicios entonces esta cooperativa específica lo hace sobre la base del uso potencial es decir yo tengo que tener tal capital divido por la cantidad de hectáreas en conjunto en explotación que tienen los asociados y determino que tantos pesos por hectárea es lo que tiene que tener de capital cada asociado y entonces aquellos que no tienen justamente no han llegado a ese nivel de capitalización los retornos a intereses se les capitaliza completado se les acredita en su cuenta corriente se les pagan efectivo etcétera ese es un caso por ejemplo una cooperativa agraria vamos a otro caso una cooperativa de consumo que es el caso de la cooperativa obrera dos millones y medio de asociados que es lo que dice el estatuto el estatuto dice concretamente una cosa similar no hay determinación de capital pero si dice concretamente que los asociados deben tener integrado un sistema yo diría de capital rotatorio que se llega rotativo que hace años se bautizó de esa manera la doctrina cooperativa y que es que tienen que tener como capital un importe igual al que le correspondió de retorno en los últimos cinco años que se distribuyó retorno entonces concretamente esa circunstancia hace que aquellos que tengan cubierto el capital que van a recibir anualmente el retorno del ejercicio número seis anterior porque tienen que tener cinco integrados y además el interés sobre las cuotas sociales que pueda fijar la asamblea es decir y lo digo esto para ver lo variopinto que puede ser la aplicación del artículo veintisiete de la ley que permite todas estas flexibilidades y cada cooperativa a través de su estatuto a través de normas que dicte después la asamblea o el mismo consejo de administración llevar a la práctica lo que se llama el capital proporcional en las cooperativas ya sea en el uso real o en el uso potencial esto es un poco un desafío a la imaginación y a la creatividad yo creo que lo que dijo el contador Bestrello es muy ajustado una planificación estratégica queremos hacer de la cooperativa a dónde queremos llegar qué es lo que nosotros necesitamos para alcanzar esos objetivos y de ahí podrán ir derivándose en mecanismos que como bien dice Mazón la ley nos permite de una manera amplia los tres rincones del artículo 27 dan cabida muy holtada a distintos mecanismos los que estamos desafiados a pensar somos nosotros a ver cómo lo utilizamos mejor para lograr los objetivos que se pretenden bueno muy bien alguno o alguna tiene alguna pregunta del rincón de la pampa no tenemos preguntas bueno muy bien bueno sí no veo ninguna pregunta bueno llevamos ya casi una hora y media así que me parece para un encuentro zoom es un tiempo más que razonable porque después de la hora y media está científicamente comprobado que uno empieza a perder concentración así que en primer lugar bueno agradecerles en particular al contador Mazón y al doctor Craconia por ayudarnos a reflexionar sobre estas resoluciones como les decía tenemos previsto hacer un encuentro una nueva jornada antes que termine este convulsionado año para ver al menos dos resoluciones otras dos resoluciones una vinculada a los temas de participación en los consejos de administración en forma virtual y una participación a distancia que ahí podemos revisar toda la normativa que hay vinculada al tema y otra resolución que aprobó un proyecto de digesto cooperativo por lo menos ordenó las resoluciones vigentes hasta el momento que sería bueno revisarlas y hay algunas otras resoluciones corriendo ahí en estos últimos diez días de gestión que si aparecen las incorporaremos a la próxima y si no bueno seguramente quedarán para el año que viene así que bueno los estaremos invitando nuevamente sin más les agradecemos mucho la participación el interés y aplausos amen